Bienvenidos, comenzamos una nueva semana, tenemos una nueva oportunidad. Y muchas personas siento que ya dieron por perdido este año y solamente están pensando en lo que harán el próximo. Pero familia, aún nos quedan 80 días. No tenemos la toalla. Vamos a renovarnos, a cargarnos de energía y si hace falta, a empezar de nuevo. Otra vez para arriba. ¿Saben qué? Estamos vivos, estamos aprendiendo y cada día es una oportunidad. Veámoslo así. Así que no te rindas antes de tus batallas. Creen en ti y creen en el futuro. Bienvenidos a Salenco.